Ay, yo me imagino una noche yo contigo, pero a solas Haciendo cosas de esas que provocan calentura a los golpes Es que tú a mí me elevas a las nubes y me tocas y me toco Yo me imagino a mí encima de ti Besándote, quitándote la ropa Cumple mis sueños, sopláseme, vamos a pasarla Usted no tiene idea, no se imagina Como yo me la imagino como maquino En la sala solo sentado bebiendo vino Imaginándome que eres la bestia y mi yo el asesino Vamos, cuérdame en el cuello como vampira Yo quiero sentirle mi oreja como respira Quiero escuchar cuando me sienta como suspira Quiero que conmigo en la cama derrame tu vida Tengo proyecciones en mi mente de tu cuerpo desnudo Cuando el día que eso pase yo me voy a quedar puto No quiero que nadie te dañe Úsame como escudo que quiero hacerte lo que el otro no pudo Simple Me gusta como tú te ves cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando está caliente y suda Me gusta como tú te ves Cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando está caliente y suda Tú a mí me elevas a las nubes si me toca, si me toca Yo me imagino a mí encima de ti Besándote, quitándote la ropa Cumple mis sueños, compráseme, vamos a pasarla Ay, me tienes pensando en ti Me pregando un beso a la hora de dormir Y cuando abro los ojos lo primero que hago es enviarte un texto que leo Hola mami, que hay pa' hoy Ya no puedo esperar, nena voy Ven encima a devorar tu cuerpo Me tienes en el limbo Bandida, quiero hacértelo ahora mismo Ya quiero estar a tu lado Que pase rápido el tiempo Tú y yo excitados Quiero ver si es la reina de mi jardín Me gusta como tú te ves Cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando está caliente y suda Me gusta como tú te ves Cuando estás en mi mente desnuda Quiero sentir el olor de tu piel Cuando está caliente y suda Yo me imagino Una noche yo contigo pero a solas Haciendo cosas de esas que provoca Simplemente no te puedo sacar de mi mente Calentura a los dos Y es que tú a mí Me elevas a las nubes Si me toca, si me toca Yo me imagino a mí Encima de ti Besándote, quitándote la ropa Cumple mis sueños con pláceme Vamos a pasarla bien Quédate a los que esperaban C.O.M. C.O.M. C.T.E.D.I. L.A. B.A.B.I. R.E.C.O.L.D. Franco El Gorilla Sound El solido perfecto Está un matán El clásico Fulmetal El Pryce Noriega Oye, nosotros somos universales Esto es Flow Music Ryan Lamento del equipo J.R.D. Music ¡Gracias por ver!